¡Vox! Comienza la acción De pantalón blanco para Lugo Posición diestra para él Pantalón rojo para Krenz De diestro en este inicio Más altura La impresión visual del representante Zabalero Sí, también pesó más Ayer Trabaja con su jab Plantadito en el medio Pocos movimientos Para iniciar la acción Están conociendo en este primer asalto Dispuesto a cuatro Lugo rotando en la alfombra De San Lorenzo Busca con ese ascendente Hace un paso más hacia adelante Krenz Comienza a trabajar con su jab Ojo con el gancho Dice el rincón rojo Empieza a cortar distancia El santafesino Uno, dos Repitiendo ese golpe Inicia con el jab Zurda boleada de Lugo Empiezan a aparecer Los primeros golpes de la noche Si Lugo optó por moverse No son un blanco fijo Krenz Se mueve menos Con las piernas Apenas pasitos cortos Pero llega más Tratando de atacar Ahí el centro del ring De ahí plantado Intercambian los golpes La potencia también de Lugo La que ganó Fue por puntos Lugo Pantalón dice El mexicano Como lo denominan Pero nada mexicano al estilo Del centro para atrás No pretendiendo la guerra Trabaja Lugo ahora Sobre el cuerpo Movimiento más lento Zurda boleada de nuevo de Lugo Más rápido para sacar Y para ejecutar Estrategia Astucho Yurnet Me parece que Bien encontrada Si, si Krenz Sabe lo que quiere Tira a fondo Cuando lo pretende Se pone la distancia fácil Lugo se mueve mucho Y tira poco Y parece no tener La misma potencia Fácil de leer Uno plantado Para sacar golpes Y el otro Con la propuesta De recorrer el ring Zurda potente Ahora por adentro De Krenz Somos boxeo de primera Intercambiando Intercambiando ahora golpes Los movimientos De piernas Corta con su Jamp Llegó profundo El Santafecino Mano voladora Seis Siete Y aparece la toalla Mano voladora Knockout técnico Apareció desde las tinieblas El sabalero Krenz El fallo oficial de la pelea Ganador Por knockout técnico En el primer asalto De Santo Tomé Provincia de Santa Fe Ganador Por knockout técnico Uno Alan Krenz Señoras Señores Tomen asiento Papejo Consejos de primera